hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo con el lanzamiento del evento asedio de shadow la luduria ha introducido el trailer de lo que parcialmente veremos en la campaña de su próximo videojuego y aunque aún faltan meses para poder jugarla veamos cómo es que llegamos a los eventos de asedio de shadow y cómo el lore podría seguir expandiéndose y desarrollándose tras los eventos de la campaña de marom warfare 2 y la cinemática de la temporada 5 que parcialmente ya había explicado en este vídeo hoy sabemos que no es realmente el task force 141 quien ha unido fuerzas con la compañía shadow sino fara karim y su mano derecha alex quienes han decidido unir fuerzas para enfrentarse al grupo de coni que está trabajando bajo el mando de vladimir makarov quien aparecer no sólo ha tenido impacto en los eventos de almazra sino también tiene la mira el territorio de rusikistán pero cómo es que llegamos aquí pues durante la temporada 4 el 5 de junio del 2023 grupo terrorista lleva a cabo un ataque en la ciudad de bondel en holanda 72 horas después del ataque químico milena romanova una magnata inmobiliaria rusa que llevaba tiempo residiendo en la ciudad decide contratar a una empresa militar privada denominada los pacificadores para proteger la ciudad y evitar un posible ataque futuro por su lado el gobierno local de bondel también decide cerrar la zona del centro de la ciudad en ese momento las fuerzas policíacas locales terminan sirviendo de apoyo a los pacificadores quienes a su vez ya habían instalado fuerzas a lo largo de bondel para retomar el control de la ciudad la noticia llega a oficinas de la otan quienes terminan compartiendo intel con la cia sobre el involucramiento de milena romanova y el grupo de los pacificadores por su parte que el aswell rápidamente se pone en contacto con el líder de la facción de black mouse y nicto líder de la facción de phalanx para así recaudar intel sobre los pacificadores y los posibles planes de romanova por su parte grupos especiales de la compañía shadow también se infiltran en la ciudad para buscar intel sobre un individuo al que le estaban siguiendo el rastro semanas después el 12 de julio del 2023 fuerzas del grupo coni invaden el edificio 21 en donde terminan enfrentándose a fuerzas de la compañía shadow que tras órdenes de os habían estado llevando a cabo una larga investigación sobre un gas que se encontraba en las instalaciones tras el enfrentamiento las fuerzas de coni logran eliminar a la debilitada compañía shadow los sombras que logran sobrevivir informan a o sobre la pérdida del centro de investigación de defensa y este molesto pone una orden para asesinar a bellican quien servía como comandante en el sitio se sabe que bellican decide desertar de las fuerzas de la compañía shadow aunque no se sabe el por qué hay que recordar que debido a las deudas económicas que acarrea la compañía shadow tras la supuesta muerte de philip graves una facción de sombras llamados redacted de forma no oficial deciden llevar a cabo misiones por su parte para reunir fondos es posible que esa sea una de las razones por la que bellican decide desertar mientras que otra teoría eran las atrocidades de pruebas de gas en humanos que la compañía shadow estaba llevando en la isla ashica se piensa que bellican quizás no estaba de acuerdo con esos crímenes que repito estaban siendo llevados bajo las órdenes de os para el mes de agosto la compañía shadow lanzó un asalto contra coni mientras estos aseguraban y extraían información que estaba almacenada en las instalaciones del edificio 21 intel informa que años atrás un grupo desconocido estaba llevando a cabo pruebas con un gas similar al que se encontraba en el complejo koshki tras una investigación exhaustiva también se descubre que ese grupo decide dejar el complejo koshki para irse al edificio 21 pues el complejo ya era demasiado viejo para llevar a cabo las pruebas del gas aquí se descubre que las fuerzas de alcatala y el cartel de las armas que se encontraban trabajando juntos fueron quienes tomaron control del complejo koshki tiempo después de que ya había quedado desolado esto se descubre gracias a intel entregado por operadores que tenían conexiones con la facción inglesa crown toda esta detallada información llega a manos de os y la compañía shadow eran los ultranacionalistas de coni gracias a la información obtenida sobre crown la compañía shadow también descubre que los ingleses al igual que los pacificadores que se encontraban en bundle realmente eran una fachada de coni al parecer los carmesí habían llevado a cabo una operación de bandera falsa en la que ellos mismos causaron el ataque químico en bundle para después ellos mismos con la ayuda de la ya mencionada rusa milena romanova logran tomar el control de la ciudad esto confirmaba que la oligarca milena romanova formaba parte de los ultranacionalistas al igual que los operativos ingleses de crown confirmando que coni tenía conexiones a operativos británicos de alto poderío económico en la temporada 5 descubrimos que philip graves jamás estuvo en el tanque en el que aparentemente había muerto a manos de sob mactavich y el membro de los vaqueros rodolfo en agosto de 2023 coni comenzó a movilizar sus fuerzas en almazra despejando el complejo koshki y removiendo por completo a los miembros del cartel de las armas quienes aún seguían ocupando las instalaciones construidas durante la guerra fría los ultranacionalistas parecían tener un plan sumamente detallado pues después de tomar el control del complejo subterráneo las fuerzas carmesí comenzaron a desembarcar e instalar contenedores de misiles balísticos a lo largo de toda la región no sólo eso pues al parecer ya coni había logrado ubicar una nueva entrada secreta al complejo de koshki lo cual era peligroso pues hay que recordar que ahí es donde se desarrolló aquel gas que había encontrado la compañía sharu para después probar en civiles de la isla ashika territorio que ya también había sido tomado por las fuerzas ultranacionalistas con este ya eran tres territorios bajo el poder de coni mientras las fuerzas de speckry luchaban por bondel las fuerzas de coni aprovechaban la distracción para adentrarse y apoderarse de la isla ashika y el complejo koshki en almazra temiendo que coni comenzaría a atacar la región de ursiquistán para carim y la fuerza de liberación de ursiquistán contactaron a philip graves y la compañía sharu para intentar contrarrestar la amenaza carim y su mano derecha alex keller logran reunirse con graves quienes cuentan sobre los posibles planes de coni tras el intel recolectado por os y la compañía sharu sharu 01 decide aceptar unir fuerzas con fara y alex quien habían buscado a graves a espaldas del resto de task force 141 agradecele al general shepherd no había escuchado del general desde hace tiempo ha estado ocupado la guerra no esfera eso es muy cierto planes de combate almazra los rusos están en el país y un grupo de coni en tus narices y qué propones atacar mientras podamos antes de que vayan a ursiquistán cooperemos enviamos a los coni de vuelta a moscú bien desatemos a la bestia así sharu 01 envía fuerzas especiales de la compañía sharu quienes logran ubicar la posición de los ocho misiles que habían sido instalados a lo largo de almazra esto ayuda a llevar a cabo la operación rogue arsenal que estuvo bajo el mando del mismo philip graves y supervisado por el desaparecido general shepard que ve como decenas de operativos de la compañía sharu toma control de los contenedores de misiles que el grupo de coni había instalado a lo largo de almazra para después activarlos y redigirlos al observatorio de saya el cual termina siendo destruido por completo gracias a la compañía sharu oriente y europa nuestro objetivo es evitar que eso pase lo haremos en cuatro fases primero nos un punto de entrada enorme al complejo subterráneo cuando entren buscarán los bioquímicos conseguirán todos los tanques que puedan y avanzarán deprisa con la carga hasta un punto de extracción esto no será fácil pero un gran riesgo trae una gran recompensa estaremos en contacto todos listos para la acción darse cuenta del ataque coni intenta defender su arsenal de armas químicas que se encontraban debajo del observatorio ya que ésta era esa entrada secreta al complejo koshki que ellos habían encontrado semanas atrás al mismo tiempo coni estaba recibiendo transmisiones intermitentes en teléfonos desechables proporcionados por su comandante comandante le dimos al objetivo el observatorio está destruido estamos recibiendo una señal de radiación de la explosión podría tomarnos algo de tiempo asegurar el búnker parece que coni nos estaba esperando tenga cuidado allá abajo gracias a esas transmisiones interceptadas graves y el general shepard descubren que coni era liderado por el mismísimo vladimir makarov un viejo conocido del general shepard graves confundido por la identidad de este individuo logra tomar el control de los químicos que coni planeaba utilizar dentro del complejo no sólo se encontraban esos químicos sino que también había equipo marcado con el símbolo militar de las fuerzas del general roman barkov algo que creo que vale la pena mencionar para este vídeo además de aquel tuit que dio el actor que le da vida barkov pero bueno el observatorio que comenzaba a derrumbarse era un caos tras los enfrentamientos entre las sombras y los ultranacionalistas y el gas tóxico que se esparcía por lo que quedaba del salio observatorio los túneles son inestables regresan a los puntos de extracción repito regresen las transmisiones de radio seguían escuchándose hasta que en una de ellas logra escucharse como makarov ordena a dos de sus operativos disfrazarse de shadows e infiltrarse a uno de los helicópteros que las sombras estaban utilizando para expiliar con el armamento químico una vez que los sombras logran recuperar el armamento químico graves quien se encontraba junto a vos resguardados en un lugar seguro le ordenan a sus operativos que se retiren de la zona antes de que el observatorio se derrumbara por completo a espaldas de la compañía shadow los miembros de coni iván y nolan disfrazados de contratistas de shadow company logran infiltrarse a uno de sus helicópteros matando a todos los miembros a bordo y recuperando las armas químicas en el interior para luego informar a su comandante vladimir makarov de su éxito pues al parecer estos bioquímicos serán utilizados para sus próximos ataques que serían llevados a cabo bajo la supervisión de iván y nolan sí sí comandante bioquímicas listas es hora hey con quién estás hablando despejado comandante makarov enemigos eliminados sin duda será interesante ver qué nos tiene infinity war planeado para el futuro del orden de esta gran historia espero y este vídeo les haya sido de ayuda para ver cómo va la historia de manworth hasta ahora en fin ese vídeo fue tu ayuda no olvides darle like y si eres nuevo y no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y que activas la campanita para que youtube te avise cuando suba un vídeo mi nombre es edel y nos vemos a la próxima bye listo 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 20 segundos 20 segundos si sigamos 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 aquí está aquí está aquí está aquí está ya está aquí ya está aquí listo 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 listo